En este vídeo vamos a ver qué pasos tenemos que dar para realizar un plan que sea sencillo y a la vez sea efectivo, que es lo que principalmente nos interesa. Es decir, nos interesa que nos dé resultado. Porque hacemos un plan de marketing no porque absolutamente todos los libros de gestión lo digan, por ejemplo, o porque todo el mundo nos insista en lo importante que es tener un plan. Hacemos un plan porque queremos conseguir algo. Y la mejor manera de conseguir algo suele ser planificar de antemano ese algo. Como veremos, los pasos van a ser tan sencillos como estos. El primero es levantar la vista y mirar a nuestro alrededor. Es decir, cuando realizamos un plan, el primer paso necesario es mirar en qué contexto nos vamos a mover, mirar quiénes son nuestros clientes, mirar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Si no levantamos la vista primero y observamos bien qué hay en nuestro alrededor, cuando comencemos a caminar probablemente nos vamos a dar de bruces con una pared que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que estaba ahí. Y una vez hemos levantado la vista y hemos visto por dónde nos vamos a mover, tenemos que definir exactamente qué queremos conseguir. Recordemos que hacemos un plan porque queremos conseguir algo, tenemos que definir exactamente el qué. Y una vez lo sepamos de manera concreta, tenemos que decidir qué formas o qué caminos vamos a utilizar para llegar hasta ese objetivo. Porque normalmente habrá muchos modos de conseguir algo. Es decir, si yo por ejemplo quiero más ingresos este mes, puedo asaltar un banco. Es una posible estrategia. No la querré emplear, pero es una posible estrategia. Entonces lo que tenemos que hacer es, de todo el abanico posible de maneras de actuar para llegar a donde queremos llegar, tenemos que elegir unas pocas, las que vayan a ser más convenientes para nuestra situación. Y una vez sabemos qué caminos vamos a coger, tenemos que detallar concretamente qué acciones tenemos que realizar para andar por ese camino. Es decir, de todas las opciones posibles que tengo para ir a Barcelona, como puede ser el tren, el avión, etc. Si al final he elegido tomar el camino del avión, tendré que realizar unas acciones concretas para llegar a embarcar en ese avión. Pues tendremos que definirlas para saber qué tenemos que hacer exactamente. Si no definimos las acciones y solo nos quedamos en la parte de qué vamos a conseguir y los medios generales de actuar para conseguir, etc. Y no tenemos acciones concretas, nos levantaremos cada día y no sabremos qué tenemos que hacer. Y por último lo que tenemos, tener muy en cuenta, es que si no nos levantamos del sillón y no nos ponemos en marcha, nuestro plan no se va a hacer realidad y nunca llegaremos donde queremos. Aunque sea poco sorprendente, para hacer un plan en marketing, pues vamos a tener que seguir esos pasos, los mismos. El primero, el de levantar la vista. Lo hacemos analizando a nuestro cliente, nuestro producto y nuestra competencia. Los tres primeros pasos de análisis que damos. El segundo paso es especificar los objetivos, donde acotamos exactamente qué queremos conseguir, cuándo lo vamos a conseguir y qué medida vamos a utilizar para saber que realmente lo hemos conseguido. El tercer paso es detallar todas las estrategias posibles de marketing que puedo utilizar, porque puedo desde salir a la calle y comenzar a hacer relaciones públicas, hasta rodar un anuncio y ponerlo en la televisión o hacer una campaña en una revista. El tercer paso es decidir qué estrategias son más adecuadas para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Y luego, detallar qué acciones concretas tengo que dar para hacer realidad esas estrategias. Es decir, si yo he escogido que finalmente voy a hacer una campaña por correo, tendré que emprender una serie de acciones para hacerla realidad. Pues tengo que concretar esas acciones de manera que yo cuando me levante y mire mi agenda, sepa exactamente qué tengo que hacer y qué tiene que hacer cada uno. Y por último tenemos que, como hemos dicho antes, levantarnos del sillón, ponernos en marcha y controlar si realmente lo que habíamos pensado que era, cuando estábamos planificando, es lo que está ocurriendo en realidad, porque la mayoría de las veces no va a ser así. Por muchos planes que hagamos, por muy buenos que seamos, no podemos llegar nunca a adivinar el futuro. Por eso tenemos que controlar el plan y ver si realmente se está cumpliendo lo que preveíamos y si no, adaptarnos.